Situación Tres tipos Cada uno en una computadora A menos dos metros de distancia Chupame huevos, yo lo preparé yo Soy Samuel ¿Cómo te llamás? No, no, flaco O sea, tristísimo tu chamuyo barato Algo que no me banco es que me quieran levantar Con un chamuyo barato y típico de levantar Pero sí, a ninguna mina le pinta eso Mina, yo estaba súper relajada Y me acerqué a los barros y me pedí un trago Y vino un flaco Y te apretó y a vos te encantó Y te llevó a su casa No, no, no Sí, después cuando llegaron a su casa Te invitó algo de tomar Y vos te pusiste re mimosa Y te terminó empabando en el sofá No sé, maludas, boluda, mirá Javier, ya está la comida ¿Qué haces, encerrado? ¿Otra vez te estás tocando Y viendo chanchadas en internet? Inmundo, te vas a quedar ciego ¡No voy a ir a comer, mamá! ¡Déjame de coer! ¡Pasquero! Sí, pero no me estará diciendo Que tenga sexo con mi madre, ¿no? Sí, matamos dos pájaros un tiro, ¿no? ¿La ponés y sacías tu complejo de dipo? ¡No voy a ir a comer, mamá! 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 ¡No voy a ir a comer, mamá!